Gol y Cobresal definiendo al próximo clasificado, a los play-offs. Ahí se le adelantó la pelota. Astor y la va recibiendo Cataldo. La Rabona de Cataldo que va al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Cataldo! ¡Con Rabona y todo! ¡Cataldo! ¡Rabona y oreja! ¡Bravo, Rabona y oreja de Cataldo! ¡Qué golazo! ¡Un golazo de la Universidad de Concepción que clasifica! ¡Una Rabona espectacular de Cataldo! ¡El arquero Herrera vencido! ¡Y ganó la Universidad de Concepción! ¡Con gol de oro! ¡Y con un golazo de Cataldo! ¡La Universidad de Concepción! ¡Ha ganado este partido, señoras y señores! ¡No podía terminar de otra manera este partido! ¡Un partido lleno de emociones! ¡Un partido lleno de buen fútbol! ¡Con una Rabona preciosa de Cataldo! ¡La Universidad de Concepción da el patatazo! ¡Y deja afuera la Universidad de Chile! ¡Y prácticamente la divina de este torneo! ¡Un detalle no menor, Eugenio! ¡Habíamos señalado cuántas veces la importancia en la concentración! ¡Cuanta zara toca, pierde una pelota al salir! ¡Y Cataldo no solamente se la quita, sino que convierte ese gol que hemos visto varias veces! ¡Tan espectacular como no había visto en todo este año en nuestro Campeonato de Apertura! ¡Y además da una clasificación increíble! ¡Es increíble la celebración que estamos viendo de los jugadores aquí en la cancha! ¡Sebastián Vélez, usted con el festejo de los del Campanil! A ver, vamos a tratar de conversar con Mauricio Cataldo. A ver, Mauricio, este es un tapa boca para toda la gente que no confía en usted, que en algún momento le trataron muy mal. Estoy contento por el resultado y gracias a toda la gente que me apoyó ya, y a mis compañeros, estoy muy contento por ello. Ahí está entonces, a ver, acá hay una demasiada euforia, bueno, como es de entender, así que vamos a tratar de continuar trabajando aquí en la mitad de la cancha. Ahí viene la repetición, ahí ya está Cataldo con la pelota, mira, miren el lujito, miren, qué increíble, cómo va por arriba, cómo se le cuela al arquero Herrera, impresionante, espectacular el gol que hemos visto. Mira, y además tiene algo muy importante, fijaron para la gente cómo miró la cancha, cómo vio a quién venía y finalmente elige la Rabona al arco. Mire por dónde entró, va a ponerse de pie, va a aplaudirlo todos, hinchas de todos los equipos, qué mejor toma que esa. Eso se llama Rabona, señores, y eso se llama Golazo, aquí y en la quebrada aquí.